En cada octubre, Bayamo vuelve su mirada al tiempo fundacional de la nación. La ciudad rasga vestiduras a lo cotidiano y en el nombre de todos, rememora el día en que nació aquí el canto épico que es nuestro himno nacional. Hoy, nuevamente, Perucho entró triunfante a la plaza, la misma de hace 151 años. Y a partir de ese momento, artistas del oriente del país, bajo la dirección de Mirel y Sechenique, destacaron el rol de los padres fundadores de naciones latinoamericanas, la valía y trascendencia del legado musical de Benny Moret, la presencia eterna de Fidel, la existencia magnífica de Alicia. Hueles a felicidad hasta el día de tu adiós, mientras de la gloria en vos y a tu alma dulce y tierna, ensaya la danza eterna que vas a bailar con Dios. Desde la escena rumba, punto cubano, trova y textos de José Martí, se mezclaron en simbiosis dables solo en la Cuba nuestra, en tanto la oratoria convocaba a juntarnos como hermanos, para hacer de esta la nación grande y próspera que soñamos. Y al concluir, como ya es tradicional, volvieron a alzarse las voces, con la misma convicción de antaño, para entonar el canto cimero de la patria. En Gran Maya, Kelim Pérez, sistema informativo de la televisión cubana. Gracias. Gracias. Gracias.